Soy Carolina Haleo-Clor, Presidenta Electa de la Federación Mundial de la Sociedad de Anestesiología, WFSA, y me siento honrada de compartir esta sesión con el Dr. Fede Ariza, de Colombia, miembro de uno de los comités de la WFSA. Me alegra darles la bienvenida a este webinario en este Día Mundial de la Seguridad del Paciente. El tema de este año para el Día de la Seguridad del Paciente es mejorar el diagnóstico para la seguridad del paciente. Este webinario tiene por objeto recalcar con cuánta precisión y oportunidad se hace el diagnóstico de anemia como parte del programa de gestión de la sangre del paciente y cómo esto puede mejorar los desenlaces para los pacientes y garantizar la seguridad de la atención. Por favor, recuerden que tendremos una sesión de preguntas y respuestas después de todas las presentaciones. Dr. Freddy, por favor, muchas gracias. Doctora Carolina, me encanta que estemos hoy para celebrar este Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Nos encanta ver este panel de expertos notables dedicados al campo de la gestión de la sangre del paciente. Me gustaría presentar a nuestros panelistas el día de hoy, empezando con la doctora Alejandra Echeto. Alejandra es anestesióloga pediátrica que se especializa en cirugía bariátrica para adolescentes y ha trabajado desde 2018 en el Centro Integral de Nutrición y Obesidad en San Pedro Sula y es anestesióloga pediátrica para cirugía cardiovascular congénita en la Fundación Ruth Paz. La doctora Alejandra tiene unos aportes increíbles en anestesia y es conferenciante internacional para el Comité Hondureño de la Sociedad Iberoamericana de la Gestión de la Sangre del Paciente. Nuestro segundo panelista es el doctor Axel Hoffman, quien es doctor en ciencia médica con una maestría en economía. Es profesor adjunto en la Universidad del Occidente de Australia y también consultor global en gestión de la sangre del paciente. Ha colaborado en el mundo entero con este tema y en este momento trabaja como miembro del Comité Externo para Política de la Gestión de la Sangre del Paciente de la OMS. Y el doctor Hoffman ha publicado extensamente y ha presentado artículos sobre este tema en varios países. Se ha colaborado con varias organizaciones de gestión de la sangre del paciente y tiene un índice de 40 o más para sus publicaciones. El tercer panelista es el doctor James Meyer, quien es profesor y doctor en medicina. Y del departamento de anestesia y cuidados intensivos en el hospital de la Universidad de Kepler y profesor de cátedra en anestesiología. Tiene muchos artículos en el campo de la circulación, la fisiología de la oxigenación en cuidados intensivos y trabaja también en el campo de investigación del sangrado y la coagulación y la gestión de la sangre del paciente. Y ha publicado muchísimos artículos revisados por pares en este campo del conocimiento y también dicta conferencias a nivel internacional sobre anestesiología, cuidado crítico y gestión de la sangre del paciente. Tenemos un panel excelente de profesores que compartirán sus iniciativas con nosotros y vamos a comenzar entonces con el doctor Axel Hoffman. Doctor Hoffman, por favor, tendremos antes de eso unos videos, uno de la doctora Irina Papieva, quien trabaja en Patient Safety Flagship y también la doctora Filipe Esco, actual presidente de la WFSA. Señoras y señores, colegas y amigos, quiero traerles los saludos de la flagship de la Organización Mundial de la Salud y quiero darles la bienvenida a este webinario. De la WFSA para conmemorar el día mundial de seguridad del paciente, la globalidad, la comunidad global. Después de la adopción de la resolución sobre acción global en seguridad del paciente por parte de la Organización Mundial de la Salud, tiene sus ojos puestos en la seguridad del paciente. Fue un hito cuando líderes y pacientes del mundo entero se reunieron alrededor del objetivo compartido de hacer que la seguridad del paciente fuera el fundamento del sistema de salud. Y cada año, entonces, nos reunimos para hablar de temas específicos que requieren la atención global. Este año nos centramos en un tema fundamental para la esencia de la atención en salud que muchas veces se pasa por alto. Y es la seguridad del diagnóstico y esto se concuerda con los objetivos establecidos en la resolución de seguridad del paciente adoptada en 2021. El plan de acción nos da un marco estratégico para que todos los actores mejoren la seguridad del paciente, incluida la seguridad del diagnóstico a través de aplicaciones de las prácticas en el punto de cuidado. Esto exige unos esfuerzos coordinados para reducir significativamente el error de diagnóstico y estos esfuerzos requieren intervenciones multifacéticos con la participación activa de los pacientes, las familias y los trabajadores, las familias y los trabajadores de la salud para prevenir eventos prevenibles, generar confianza en los sistemas de salud para que ellos puedan generar unos diagnósticos precisos. Pero esto no es un producto de la casualidad, sino un trabajo para la seguridad del paciente y ese compromiso de ustedes es importante. Les deseamos entonces un webinario muy exitoso. Ya tendremos ahora el video de la señora presidente de la WFSA, la doctora Daniela Filippescu. Bienvenidos al webinario de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia organizado con ocasión del paciente del Día Mundial de Seguridad del Paciente que se conmemora todos los años el 17 de septiembre. Este día es una gran oportunidad para generar conciencia a nivel del público y promover la colaboración entre los distintos actores para mejorar la seguridad del paciente. La seguridad del paciente está en el centro de las actividades de la WFSA, es nuestra visión y también una prioridad estratégica para nosotros. Este año el tema del Día Mundial de la Seguridad del Paciente es mejorar el diagnóstico para la seguridad del paciente y este tema habla de la importancia crítica de un diagnóstico correcto y oportuno para asegurar la seguridad del paciente y para mejorar los desenlaces de salud. Los anestesiólogos como médicos perioperatorios deben tomar todas las medidas posibles para mejorar el diagnóstico de las modificaciones pre, intra y posoperatorias de la fisiología, la condición del paciente y tomar medidas para corregirlas. Debido a la gran prevalencia de la anemia a nivel global que es prevenible y tratable, es nuestra función entonces optimizar el volumen sanguíneo del paciente para minimizar la pérdida sanguínea y mejorar también la tolerancia fisiológica específica del paciente frente a la anemia. Y estos son los tres pilares del concepto moderno de la gestión de la sangre del paciente. Recientemente la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para que todos los estados miembros actuarán rápidamente para implementar políticas nacionales de gestión de la sangre del paciente para mejorar los desenlaces de los pacientes y disminuir el gasto global en salud. Y nosotros en la WFSA apoyamos este llamado de la Organización Mundial de la Salud y el año pasado realizamos trabajo innovador en el campo de la gestión de la sangre del paciente incluida una campaña de extensión a las sociedades miembros de la WFSA para lograr su apoyo frente a la declaración mundial de la declaración de la gestión de la sangre del paciente para su implementación. Aquí vemos el bajo nivel de conocimiento y las brechas en educación son barreras para la implementación de los programas de gestión de la sangre del paciente. Promover la educación en este campo entre los trabajadores de la salud y hoy lanzamos una serie de webinarios sobre los principios y programas de gestión de la sangre del paciente. Aprovechamos el día de seguridad del paciente en 2024 para mejorar la seguridad del diagnóstico implementamos el primer webinario sobre el papel fundamental de detectar la anemia en el preoperatorio para poder corregir y lograr un desenlace mejor y más seguro para nuestros pacientes. La anemia no es un valor de laboratorio simplemente tiene consecuencias significativas y se demostró extensamente que la anemia preoperatoria es responsable del aumento de la morbimortalidad y la combinación de la anemia con la transfusión aumenta drásticamente el riesgo de desenlaces posoperatorios adversos. Conociendo la carga global de las enfermedades que pueden tratarse con cirugía y aproximadamente el 100 que se realizan 100 millones de cirugías en pacientes anémicos todos los años. Entonces hay una presión muy grande sobre los centros de transfusión en el mundo, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos en donde las donaciones sanguíneas son insuficientes para aumentar el acceso a una cirugía de emergencia segura. Por tanto, el diagnóstico correcto y oportuno y el tratamiento de la anemia en el preoperatorio es fundamental para la seguridad del paciente a nivel mundial. Con el eslogan que tenemos para este año, diagnósticos correctos, pacientes seguros, les insto a que asuman el liderazgo y diagnostiquen la anemia en el preoperatorio en todos los pacientes para prevenir las consecuencias de descuidar o retardar las intervenciones para corregirla. Muchas gracias, doctora Daniela, por esos comentarios y al final del webinario quisiera recordarles que tendremos una sesión de preguntas para dirigírselas a los panelistas con base en las sugerencias que puedan tener los participantes. Ahora iniciaremos con nuestro primer conferencista, el profesor Axel Hoffman, quien nos hablará de identificar las brechas, las mayores brechas de calidad y seguridad en el paciente. Muchas gracias por invitarme a celebrar este Día Mundial de la Seguridad del Paciente junto con ustedes. Quiero agradecer a los organizadores y la bienvenida tan cálida de mis colegas. ¿Cuál es la brecha más grande en seguridad del paciente? Antes de comenzar con mi charla, presento obviamente mis conflictos de interés, mi trabajo con el gobierno, instituciones públicas, servicios de sangre y la industria. Y aquí tenemos un artículo de 2013 en cuanto al error médico como tercera causa principal de mortalidad en los Estados Unidos y vemos que es el tercero después de cardiopatía y fatalidades por cáncer. Ahora, ¿qué es el error médico? Es un acto no intencional, un acto por omisión o comisión o que no logra su resultado previsto. También hay otra definición y es que una que no se realice como se previó una acción planeada, es decir, el uso del plan equivocado para lograr lo que uno espera lograr. Y hay también numerosos grupos de errores que se pueden prevenir, los de diagnóstico, los de tratamiento, los de comunicación y errores a nivel de sistema también. Y por tanto, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente este año se centra en el tema de mejorar el diagnóstico para la seguridad del paciente y cómo el error del diagnóstico tiene un papel importante. El diagnóstico identifica el problema de salud del paciente y es clave para acceder al tratamiento. Y aquí tenemos el término que incluye error de diagnóstico, que incluye un diagnóstico incorrecto o el hecho de no comunicar esa explicación al paciente. Y lo que vemos aquí es una gráfica que nos hace reflexionar de la Organización Mundial de la Salud y del Brief de Política que ya se mencionó, que ya mencionó Daniela. Tenemos 2.900 millones de personas con anemia o con deficiencia de micronutrientes o 600 millones con pérdida sanguínea crónica o agudo o trastornos del desangrado. Y a pesar de tener este enorme, grande, pues tenemos que llegar a la conclusión de que hemos omitido diagnósticos. Y ese es uno de los errores de diagnóstico tal como lo definimos en las diapositivas anteriores y como lo dice también la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si ahondamos en el mundo de la cirugía y consideramos las 300 millones de cirugías o más que se realizan a nivel global, estamos hablando de una prevalencia del 20 al 75% en pacientes hospitalizados de anemia preoperatoria o de deficiencia de hierro en el preoperatorio. Y hay otro grupo entre un 6 y un 12% que sufren de pérdida sanguínea, coagulopatía. Y en la mayoría de estos casos realmente no miramos la causa etiológica específica de todas estas condiciones. Y sabemos que las tres conforman la tríada de factores de riesgo independientes para morbi-mortalidad. Ahora, aquí tenemos uno de muchos artículos que nos muestra que la anemia mata. Y este metaanálisis que tomó datos de 24 estudios con casi un millón de pacientes y demostró que un 39% aproximadamente de estos pacientes estaban anémicos y que la anemia no solamente se asociaba con casi un aumento de tres veces en el riesgo de mortalidad, sino también un mayor riesgo de lesión renal aguda, infección ACV, y es la que genera necesidad de transfusión de glóbulos rojos. Y si miramos nuevamente nuestra gráfica, nos queda la conclusión de que puesto que ni la anemia, ni B, la pérdida sanguínea, ni la coagulopatía para todos los pacientes, el paciente se lleva al tratamiento por defecto, que es la transfusión. Y el establecimiento médico durante 70, 80 años ha dependido principalmente de la transfusión cuando los laboratorios llegan a valores críticos o a un umbral en términos de INR o concentración de hemoglobina. Pero realmente habrá más errores médicos cuando dependemos de la transfusión. ¿Realmente la transfusión es la indicación para la anemia, la pérdida sanguínea o la coagulopatía? ¿Realmente la transfusión es una cura? ¿Realmente sí mejora los desenlaces, incluida la morbimortalidad? ¿Las transfusiones acaso no son inmodumolodatorias, proinflamatorias o protrombóticas? ¿Debemos preguntarnos si son seguras y probablemente sean más seguras o más costo efectivas para tratar la anemia? ¿Seguramente será así o no? Ahora sí, nos devolvemos en la historia. Estamos hablando aquí de 1917, un libro de instrucciones para cirujanos en Johns Hopkins, muy al comienzo, y aquí dice que las transfusiones se realizan cuando realmente no hay una indicación verdadera para realizarlas. O por ejemplo, en el Lancet en 1936, este artículo que habla del uso y abuso de las transfusiones, la transfusión de sangre puede ser un procedimiento que salva la vida en ciertas circunstancias, pero con demasiada frecuencia se realiza cuando al médico no se le ocurre ninguna otra cosa para hacer después de que todas las demás terapias han fallado. En 1942, nuevamente en el Lancet, ahora hay un peligro muy grave de que la conveniencia del banco de sangre puede algunas veces llevar a que se descuide el verdadero ideal terapéutico. Y si miramos datos más recientes, como este de ya de 2023, la mediana más baja de niveles de hemoglobina en los días con transfusión de glóbulos, globos osciló entre 5 gramos hasta 9 entre distintos centros y países. Las tasas inapropiadas de transfusión se reportan y se reportan entre un 22 y un 57 por ciento. El uso de plaquetas no concuerda con las guías. Los pacientes críticos tienen mayor probabilidad de recibir sangre cuando el turno es el turno nocturno. Las variaciones amplias en las prácticas de transfusión de hemodirivados, la variabilidad discernible en la utilización de sangre en cirugía cardíaca pediátrica. Y aquí casi una diferencia de 17 veces en las tasas ajustadas de transfusión entre los distintos cirujanos y 13 veces de diferencia entre distintos centros. Ahora, hace como 13 años tuvimos este consenso, esta conferencia de consenso sobre lo apropiado de las transfusiones de glóbulos rojos. En aquella época, los panelistas básicamente determinaron que el 59 por ciento de todas las transfusiones son transfusiones que no están indicadas y no hacen otra cosa que daño para el paciente y generan costos para el sistema. Entonces, si resumimos este viejo paradigma, es decir, que sigue prevaleciendo por no manejar correctamente A, B y C, lo que mencionábamos en la triada, nos lleva a estos riesgos directos de la transfusión. Pero además de eso, tenemos estos riesgos indirectos de la transfusión, porque vemos que hay una gran cantidad de estudios, por lo menos 50 estudios grandes con más de 8 millones de pacientes y otros 300 estudios más pequeños. Y en la mayoría de los escenarios clínicos que muestran que la morbimortalidad aumentan con cada unidad transfundida, ya sea plasma, glóbulos rojos o plaquetas. Entonces, vemos una relación de respuesta a la dosis y también tenemos el riesgo de la variabilidad que ya les había yo demostrado con las frases anteriores. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí con el ABC bajo la perspectiva del Día Mundial de la Seguridad del Paciente y el problema de errores de diagnóstico? Por ejemplo, omisión del diagnóstico, ¿qué es lo que estamos viendo? Probablemente la brecha más grande en seguridad del paciente. Cientos de millones de pacientes expuestos a estos tres factores A, B y C. Y tenemos el riesgo aditivo de la transfusión porque realmente no gestionamos apropiadamente el problema de la anemia, la pérdida sanguínea, la coagulopatía. Esa es la brecha de la seguridad del paciente. Es la omisión o el diagnóstico incompleto y específico. Y la única manera de corregir este problema es gestionar de manera efectiva y a tiempo la sangre del paciente y esto se define como un enfoque centrado en el paciente sistemático y basado en la evidencia para mejorar en los desenlaces en el paciente, gestionando y preservando la propia sangre del paciente y al mismo tiempo promoviendo la seguridad del paciente y el empoderamiento de los pacientes. Y ahora hay detrás de esto el trabajo de muchas sociedades y las sociedades profesionales y la Organización Mundial de la Salud apoyan este concepto. La única forma de corregir la tríada son estos tres pilares que ya mencionó Daniela en su video. Y aquí tenemos el título del brief de política de la Organización Mundial de la Salud que pide a todos los estados miembros 194 que implementen esta política y la conviertan en prioridad porque existe esta necesidad insatisfecha de gestionar y preservar la sangre del paciente. Entonces estos dos bloques que tenemos aquí representan uno de las brechas más grandes prevenibles en el mundo y el error de diagnóstico es un diagnóstico tardío incorrecto o un diagnóstico equivocado y está detrás de este problema tan grande, de esta gran brecha de calidad y seguridad que afecta a muchas más personas y no solamente a aquellas que están a riesgo de recibir una transfusión. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Axel Hoffman y ahora escucharemos la presentación de la doctora Echeta de Honduras. Doctora Echeta tiene la palabra. Muchísimas gracias. Perdón por la demora. Hola a todos. Gracias por esta invitación a este maravilloso webinar. Vamos a hablar acerca de la anemia perioperatoria. ¿Cómo se ha convertido en un desafío invisible con un marcado impacto sobre la seguridad del paciente? ¿No tengo conflictos de interés? Vamos a comenzar diciendo entonces que hasta un tercio de los pacientes que se someten a cirugía electiva están anémicos. Como el doctor Hoffman ya nos dijo, la tasa de prevalencia de la anemia preoperatoria oscila entre 35 y 50% en pacientes sometidos a cirugía mayor. Y la anemia, la tasa de prevalencia preoperatoria varía de acuerdo con el sexo, los diferentes tipos de cirugía. Y la anemia postoperatoria tiene también una variabilidad en las tasas de preferencias dependiendo de los tipos de cirugía, las enfermedades subyacentes y si se ha dado un manejo oportuno en el periodo preoperatorio para la anemia. Pero en general hasta un 80% de los pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor presentan anemia. Como el doctor Hoffman ya nos dijo también, la anemia tiene mucha evidencia muy sólida y muchos datos que correlacionan la presencia de anemia con desenlaces quirúrgicos desfavorables. La anemia se ha observado que está asociada con mortalidad preoperatoria, morbilidad, lesión renal aguda, infecciones del sitio quirúrgico, ACV o ictus. Y también se ha identificado como un factor de riesgo independiente de una hospitalización prolongada, recuperación prolongada y readmisiones o reingresos. Y también es un predictor de transfusión de glóbulos rojos que de por sí es un factor de riesgo adicional de desenlaces adversos. Para resumir entonces, la anemia perioperatoria tiene una mayor tasa de complicaciones de riesgos del 30%. ¿Y cómo definimos la anemia? La anemia la define la Organización Mundial de la Salud como una concentración de hemoglobina de menos de 13 gramos por decilitro o 130 gramos por litro en hombres adultos y menos de 12 gramos por decilitro en adultos, mujeres no embarazadas. Pero en revisiones recientes de la anemia perioperatoria y programas de manejo de la sangre, grupos de expertos y declaraciones de consenso de expertos han apoyado definir la anemia con un nivel de hemoglobina de menos de 13 gramos por decilitro tanto en hombres como en mujeres. Así que en el contexto perioperatorio, las concentraciones de hemoglobina de menos de 13 gramos por decilitro se considera el umbral en el cual muchos pacientes se van a beneficiar de estudios de deficiencia de nutrientes, de hierro y medidas mejoradas de manejo de la sangre del paciente. Pero también hay desafíos invisibles que no percibimos para un diagnóstico oportuno y efectivo preoperatorio y hay barreras institucionales y logísticas como la falta de estandarización, protocolos inconsistentes, falta de comunicación entre las diferentes disciplinas médicas, tiempos cortos antes de la consulta quirúrgica y el establecimiento de la fecha para la cirugía e incluso el desarrollo de nuevos servicios clínicos que puedan diagnosticar y ofrecer el tratamiento adecuado para la anemia que requieren inversión en tiempo y recursos que a veces no están disponibles alrededor del mundo. Y ahora que sabemos el impacto que tiene la anemia y los desafíos para su diagnóstico oportuno, tenemos que saber el quién, el cuándo y el cómo. ¿A quién hay que tamizar para detectar anemia? Debido a la alta prevalencia de anemia entre la población en general, todos los pacientes antes de cirugía, salvo aquellos sometidos a procedimientos menores, se deben tamizar para la presencia de anemia. No debe restringirse solamente a los pacientes sometidos a cirugía electiva porque tenemos que recordar que nunca es muy tarde para iniciar la evaluación del tratamiento de la anemia. También la importancia del tamizaje se resalta especialmente en pacientes sometidos a cirugías mayores con riesgo de alta pérdida sanguínea, pacientes con factores de riesgo para anemia o por mala tolerancia a la anemia o aquellos que se niegan a recibir hemoderivados. ¿Quién debe tamizarse para la anemia en el contexto perioperatorio? Tenemos que saber cuándo. Hay tres momentos muy importantes de la anemia perioperatoria. Primero, el escenario prequirúrgico. Segundo, durante el procedimiento. Y número tres, en el escenario posquirúrgico. En el escenario prequirúrgico será necesario tamizar y diagnosticar la anemia, por supuesto, y hay que recordar que necesitamos por lo menos 14 días antes de cirugía electiva y preferiblemente más de 30 días antes de la cirugía. Para tener tiempo suficiente para el tratamiento de la anemia. También tenemos que recordar que tenemos que evaluar y conocer la causa de la anemia. Hay muchos tipos de anemia. Muchas tienen diferentes etiologías, características de laboratorio, pero lo más importante que tenemos que tener presente es, en primer lugar, el 80% de las anemias son anemia por deficiencia de hierro. Cada vez que encontramos esta anemia, tenemos que establecer la causa de la deficiencia de hierro. Cuando no hay deficiencia de hierro, hay que identificar qué está causando la anemia, porque puede que haya otro problema más grave, insuficiencia renal o una inmunoglobulopatía primaria. Hay que recordar que aunque tengamos anemia de la inflamación o enfermedad crónica o anemias mixtas, también debemos tamizar y buscar la deficiencia de hierro, porque por lo general acompaña muchos otros tipos de anemia la deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para descubrir si hay deficiencia de hierro? Bueno, tenemos que hacer estudios de hierro cérico, hierro cérico, capacidad de fijación total, saturación de transferina, y si hay disponible también, por supuesto, eretrocitos, concentraciones de hemoglobina y absitidina. ¿Por qué? Porque esto nos va a diferenciar de la deficiencia de hierro absoluta. Y los criterios para la deficiencia absoluta de hierro son niveles de menos de 13.000 gramos por decilitro y saturaciones de transferina de menos del 30%. También para diferenciar si tenemos un estado inflamatorio, pero hay algún tipo de deficiencia de hierro, porque la ferritina es un marcador de la inflamación, entonces está el criterio de valores de corte más alto, 50 hasta 100 nanogramos por decilitro, pero siempre vamos a encontrar saturación de transferina con niveles por debajo del 30%. Por supuesto que podemos tener la ayuda de otros marcadores como heptidina, si tenemos niveles de heptidina de menos de 20 microgramos por litro, o si tenemos niveles de eritrocitos de menos de 35 picogramos, podemos pensar en la presencia de una deficiencia de hierro en el contexto de la inflamación. Entonces, ¿cómo llegamos a nuestro diagnóstico? Nos pueden ayudar los algoritmos para el diagnóstico preoperatorio. Si tenemos una cirugía lectiva programada, evaluamos y tamizamos preferiblemente cuatro a seis semanas antes. Necesitamos tiempo suficiente, porque si descubrimos que el paciente presenta un nivel de hemoglobina inferior a 13 gramos por decilitro, procedemos a hacer todos los estudios de hierro, una hematología completa, por supuesto, y otros nutrientes para ver si hay deficiencias. Y luego nos concentramos en la saturación de transferina. Si tenemos menos del 30%, vamos a ver los niveles de ferritina sérica para definir si tenemos una deficiencia absoluta de hierro o deficiencia de hierro en contexto de una patología crónica o un estado inflamatorio. Si tenemos niveles de saturación de transferina mayores al 30%, entonces tenemos que buscar tratamientos específicos y, por supuesto, asesoría médica adicional y trabajo interdisciplinario. Luego, tenemos que pasar a la segunda etapa, que es la etapa durante el procedimiento, donde también tenemos que tamizar para identificar anemia y tenemos que ayudarnos con este algoritmo para la decisión de transfundir. Nunca vamos a transfundir si no hemos primero cumplido con todos los otros análisis de opciones para optimizar la tolerancia a la anemia del paciente. Recuerden que en individuos sanos, que no tienen inestabilidad hemodinámica, no tienen sangrado, no tienen síntomas de anemia, siempre hay que considerar umbrales muy bajos de transfusión. Y para tomar la decisión de transfundir, primero tenemos que hacernos todas estas preguntas. Si el paciente está gravemente descompensado, si hay una pérdida de sangre activa, severa, si la anemia es muy sintomática y si tiene marcadores de hiperperfusión tisular. En estos casos habrá que transfundir, pero solamente una unidad de glóbulos rujos y luego reevalúen. Creo que la doctora Jans va a hablar un poco más sobre el tema. Y luego el escenario posquirúrgico, en el cual también tenemos que tener un tamizaje de anemia. Hay que recordar tamizar la concentración de hemoglobina postoperatoriamente. En algunos pacientes que tendrán anemia postoperatoria con mayor frecuencia, utilizar los principios GSP para prevenir y mitigar el impacto de la anemia postoperatoria. Y considerarlo una lesión de órgano agudo y que hay que tratar esta anemia postoperatoria antes de dar de alta al paciente. Para resumir, entonces, hablemos un poco de cómo vamos a manejar la anemia en pacientes quirúrgicos. En primer lugar, todos los pacientes, excepto los que están sometidos a procedimientos menores, deben tamizarse adecuadamente para la anemia. Si se detecta anemia, debe diagnosticarse su causa. Un tratamiento adecuado para la causa es beneficioso. La anemia con deficiencia de hierro debe ser tratada con terapia de hierro, a menos que esté contraindicado. La endovenosa es preferible a la oral, cuando no hay suficiente tiempo para la terapia oral para tener una respuesta óptima. Y la anemia postoperatoria siempre deberá tratarse sin demora, antes de dar de alta al paciente. Y recuerden que la identificación temprana y el tratamiento efectivo de la anemia definitivamente mejorará los desenlaces clínicos en el paciente quirúrgica. Ahora, ¿cómo vamos a manejar la anemia? En primer lugar, con hierro por vía oral. Si tenemos suficiente tiempo, más de seis semanas antes de la cirugía, el hierro oral se debe ofrecer primero con el tratamiento de primera línea cuando sea posible. Si no tenemos una cirugía urgente, se puede posponer, entonces debemos retardarla hasta que las concentraciones de hemoglobina estén dentro del rango normal. ¿Cuál es la dosis del hierro por vía oral? Bueno, de 100 a 200 miligramos cada tercer día. Por lo general, un esquema intermitente tiene mejor tolerancia cástrica debido a los efectos secundarios gastrointestinales que con frecuencia presentan los pacientes que ingieren hierro oral. Y recuerden que necesitamos al menos cuatro semanas para tener un gramo por decilitro o 10 gramos por litro de aumento como una respuesta óptima al tratamiento. Y necesitamos tres meses para recuperar los niveles de saturación de transferina por encima del 30%. Si el hierro por vía oral tiene una respuesta subóptima o el paciente es intolerante al hierro por vía oral, tenemos que hacer una optimización rápida de la anemia por deficiencia de hierro. Si tenemos poco tiempo antes de la cirugía, menos de cuatro semanas, podemos utilizar el hierro endovenoso. Por lo general es bien tolerado. Las reacciones alérgicas son pocas y no hay riesgo de infección. ¿Cuáles son las dosis? Bueno, la carboximaltosa férrica se puede administrar a mil miligramos una vez por semana. Si el paciente sigue anémico, hay que considerar otros 200 a 300 miligramos después de una semana. También podemos utilizar sacaratoférrico, 200 miligramos por día, dos a tres veces por semana, es decir, alternando un día. Y esto es, digamos, si tenemos dos semanas antes de la cirugía, podemos hacer el tratamiento una semana y luego la otra semana. Si tenemos más semanas, entonces administramos el hierro endovenoso por una semana más. Ahora, ¿qué pasa con los agentes estimulantes de la eritropoyetina? No hay un protocolo de dosis estándar, por lo general se usa en anemia, que no es por deficiencia de hierro. Y siempre utilicen el hierro suplementario endovenoso cuando se utilizan estos agentes estimuladores de la eritropoyetina. Y tratamiento profiláctico para tromboembolismo venoso cuando se utilizan estos agentes. ¿Cuáles son los esquemas de dosificación? Hay múltiples en la literatura. O sea, 600 unidades internacionales por kilograma por semana durante tres a cuatro semanas. O hay otros esquemas de dosificación que hablan de 200 unidades internacionales por kilo por día por diez días consecutivas. O 300 unidades por kilo preoperatorias el día de la cirugía y luego el día posterior a la cirugía. Y finalmente, porque siempre debe quedar de último, la transfusión de glóbulos rojos. Solamente debe utilizarse cuando no se pueden satisfacer las necesidades clínicas con reemplazo de volumen o medicinas hematínicas. En casos de anemia asintomática severa o hemorragia activa. Y si se utiliza, deben siempre aplicarse umbrales restrictivos. Y para resumir, algunos mensajes para llevar a casa. La importancia de la anemia preoperatoria. 35 a 50% de los pacientes preoperatoriamente están anémicos. 80% de estas anemias se deben a deficiencia por hierro. 30% representan mayor riesgo de complicaciones si el paciente está anémico. Para el diagnóstico, primero hay que identificar al paciente anémico. Luego, diagnosticar la causa de la anemia. O sea, hacer estudios de hierro, identificar si hay deficiencia de hierro, bien sea una deficiencia de hierro absoluta o si va acompañada de otra condición inflamatoria o crónica que causa la anemia. Y para el tratamiento, siempre. Primero el hierro oral, si hay tiempo suficiente antes de la cirugía. De lo contrario, no teman utilizar el hierro endovenoso si el tiempo para evaluar la respuesta al hierro por vía oral no es suficiente. Y si el hierro por vía oral no es tolerado por el paciente. Y siempre consideren los agentes estimulantes de la eritropoyesis y la transfusión debe ser siempre la última opción. Muchísimas gracias. Este es el código QR para todos mis contactos y referencias de mi conferencia. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por su excelente conferencia. Vamos a continuar ahora con el doctor James Meyer, quien nos va a hablar acerca de anemia o transfusión. ¿Cuál riesgo debemos evitar? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Freddy. Voy a poner mis diapositivas de manera tal que ustedes las puedan leer. ¿Ya están visibles? Sí, pero no están en pantalla completa. Perfecto, ahora sí está en pantalla completa. Bueno, los problemas técnicos son los mejores. Muchísimas gracias por invitarme y por brindarme la oportunidad de mostrarles mi opinión sobre la anemia y qué estoy haciendo al respecto. Debo decir que no es tan fácil agregar nada substancial después de hablar sobre los gigantes que ya nos han hablado previamente demostrándonos el peligro de la anemia y qué debemos hacer para el manejo de sangre del paciente. Pero hoy en día, bueno, hace algunos años no era tan claro como lo estamos pensando hoy en día. Hoy en día, como ya se ha descrito, tenemos una definición de la seguridad del paciente que se enfoca claramente en reducción de evitar el daño evitable. Y en el caso del manejo de la sangre del paciente, tenemos una definición que desea mejorar los desenlaces del paciente. Objetivos similares, pero diferentes vías para alcanzarlos. Pero inicialmente esto no era así porque la seguridad del paciente cuando se lidiaba con sangre trataba era de la seguridad de los productos y el manejo de la sangre del paciente era evitar la transfusión. Pero ya hemos oído que hemos trabajado durante muchos años y al principio la seguridad del paciente y la gestión de la sangre del paciente era algo que no se consideraba como lo consideramos hoy en día. Si regresamos a los años cuando se acuñó este término de gestión de la sangre del paciente, este es un informe sobre el marco conceptual para la clasificación internacional de seguridad del paciente. Si vemos este informe, vemos lo que discutieron allí, vemos que la seguridad del paciente en aquellos años era una inyección insegura, errores de diagnóstico, daño de salud mental, errores de medicamento, infecciones asociadas al tratamiento médico, sepsis, etc. O el establecimiento de un sistema de hemovigilancia por el grupo de cada país, pero al final era un enfoque dirigido a productos en aquel momento considerando la seguridad del paciente. El único capítulo en esta publicación que tuvo que ver con productos hematológicos y sangre es esta imagen. Claramente es un producto hematológico, es un abordaje a la seguridad del paciente basado en la transfusión para los pacientes o los productos hemoderivados para ver si la transfusión de glóbulos rojos es un proceso. No estamos hablando solamente de un producto, estamos hablando de muchas decisiones diferentes. El proceso de reclutamiento, el tamizaje de los donantes, la preparación de la sangre y estamos hablando también de encontrar una razón médica que justifique la transfusión. Así que no solamente estamos hablando de que la sangre debe ser segura y debe producirse de manera segura, sino que al final todo este proceso de transfusión puede ser peligroso y difícil para los pacientes. Si vemos el paso del medio, aquí tenemos la dosis equivocada o la cantidad equivocada representa solamente una pequeña cantidad de los temas que hemos venido discutiendo a lo largo de los años. Si yo les pregunto cuál es la cantidad correcta de transfusión, posiblemente no sea fácil responder esa pregunta. Cuando pensamos cuáles son las indicaciones para la transfusión, posiblemente haya tres indicaciones diferentes y no todas son buenas, para ser claros. La primera es aumentar el volumen intravascular, no es la primera opción. La segunda, aumentar la viscosidad de la sangre del paciente. Y la tercera, aumentar la capacidad portadora de oxígeno del paciente, que se define como el aporte de oxígeno como resultado del gasto cardíaco y el contenido de oxígeno arterial. Así que queremos aumentar la capacidad portadora de oxígeno. Pero si pensamos así de la anemia, tenemos que preguntarnos en dónde está el límite de la capacidad portadora de oxígeno y qué tan bajo podemos llegar. Esta es una publicación clásica del año 2004. Vemos aquí en estas gráficas, es un modelo en animales, pequeños animales han sido hemodiluidos con un DO2 bajo, con una hemodilusión a valores muy bajos de hemoglobina, como vemos acá. Y sorprendentemente, el índice cardíaco, el índice de ACV, la contractilidad, se mantiene durante un largo tiempo, pero en algún momento todo el sistema se descalabra y los animales mueren. Y lo mismo se aplica con los valores de laboratorio que se mencionaron en estos animales. DO2, donde esto ocurrió, fue bastante similar para estas dos entidades. Si volvemos a los datos sin procesar, cuando el DO2 crítico en el lado izquierdo, que se presentó ya en las primeras dos diapositivas, donde la concentración de hemoglobina nos indica una concentración de hemoglobina de 3 aproximadamente, este es el momento en el cual todo este concepto de tolerancia a la anemia empieza a degradarse y empiezan a entrar en juego todos los mecanismos compensatorios y a fallar. Si lo formulamos de esta forma y hablamos acerca de la concentración de hemoglobina, del aporte de oxígeno, y esto es totalmente diferente a lo que hemos venido hablando hasta ahora, podemos sobrevivir con estos umbrales de hemoglobina, podemos tener una hemoglobina de 0,7 gramos por decilitro y sobrevivir en el escenario clínico sin secuelas. Esto es impresionante, por supuesto no por mucho tiempo, pero al final el paciente puede sobrevivir. Si retrocedemos un paso, ¿cuál sería la consecuencia para nuestra práctica clínica diaria si el umbral de transfusión teórico es de aproximadamente 3 gramos por decilitro? ¿La hemoglobina de 3,5 gramos por decilitro es segura? Es totalmente lo contrario de lo que los dos oradores que me precedieron nos dijeron. La anemia es un asesino, punto final, no hay discusión. Yo tengo un diferente trabajo del 2005, vemos aquí los quintiles de la hemoglobina de los pacientes y no importa si tomamos la mortalidad total, la no cardiovascular o la vascular, si están en un quintil bajo de concentración de hemoglobina, la mortalidad aumenta. Y lo que yo también he hecho, y quiero llamarle su atención al lado derecho de esta diapositiva, tan pronto como el paciente está anémico, de acuerdo con la definición de la OMS, una hemoglobina de 12 o 13, hay un hazard ratio de 1.95 para un modelo ajustado, o 1.38 para un modelo que ha sido ajustado para enfermedad cardiovascular de base, insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes, cáncer, una historia de tabaquismo y capacidad vital forzada. Si ajustamos todos estos factores, es evidente que incluso si se tiene anemia leve, realmente estamos en riesgo de muerte. Volviendo a pensar sobre los datos de transporte de oxígeno que les mostré anteriormente, esto no puede ser oxigenación tisular y transporte de oxígeno, porque estos límites se llegan a un nivel mucho más bajo. Este es un estudio de Clevenger que se investigó para datos operatorios. Si el paciente tiene anemia preoperatorio y se cuida, esta diapositiva se debe leer de izquierda a derecha. Vemos aquí que la mortalidad aumenta significativamente, incluso con valores de hematocrito de hasta el 20%. Honestamente, ¿quiénes de ustedes hoy en día o la semana pasada han remitido un paciente a quirófano que con un riesgo de mortalidad tres o cuatro veces mayor por este bajo hematocrito? Esto es algo en lo cual pensar. Les mostré teóricamente que para la oxigenación tisular la concentración de hematocrito baja debe ser buena. La cuestión es tratar de aumentar la capacidad de transporte de oxígeno con transfusión de glóbulos rojos, pero aquí sabemos que el número de transfusiones en una cohorte de casi un millón de pacientes se correlaciona directamente con un aumento de la mortalidad y la morbilidad compuesta. En estos estudios siempre es difícil determinar cuáles son los factores de confusión y los ajustes estadísticos no nos facilitan los cálculos, pero al final este gráfico nos muestra que solo recibir un paquete de glóbulos rojos aumenta la mortalidad y crea una situación muy negativa. Así que la transfusión no es buena y esta es una publicación muy reciente de este año donde vemos la relación entre complicaciones postoperatorias y la transfusión de sangre y en el lado derecho en la regresión logística multivariada tenemos valores P por debajo de 0,001 con todas las complicaciones, bien sea médicas o quirúrgicas, que son mayores en los grupos de pacientes transfundidos. Un estudio muy grande, más de 137,000 pacientes, así que estadísticamente es muy difícil argumentar en contra de estos resultados. Y tenemos que pensar es que la transfusión no siempre aumenta el aporte de oxígeno. Este es un trabajo teórico y el gráfico no es fácil entenderlo, pero se los voy a explicar. Si tienen un déficit de hemoglobina del 80%, estos son los cuadrados negros en la parte superior. Luego transfusión de paquetes de glóbulos rojos que aumenta el DO2 después de la transfusión en comparación con la anemia previa. Si no hay déficit de hemoglobina, la hemoglobina adicional aumenta la viscosidad de la sangre y estos son los cuadros blancos de abajo y tenemos una peor oxigenación tisular. Entonces hay un punto álgido en el cual la transfusión de glóbulos rojos empieza a funcionar. Y esto es lo que tratamos de hacer. Exactamente donde los estudios sobre esquemas de transfusión liberales y restringidos surgen. Si está por debajo de 3 gramos por decilitro, tiene riesgo de anemia. Si transfunde con una hemoglobina de 10, tiene solamente riesgo de tratamiento. Y todos estos estudios clínicos sobre transfusión liberal y restringida tratan de determinar dónde está el punto de equilibrio. Pero en mi opinión, terminar con esta recomendación de 7 gramos por decilitro, que en muchos estudios pareciera ser un umbral importante, es una falla. Porque al final debemos evitar esquila y caribdis, estar entre la espada y la pared, o nos comen los monstruos o nos traga el océano. Sería muchísimo mejor levantarnos para superar esa situación. ¿Qué quiero decir yo con esquila y caribdis? Bueno, tenemos estas tres amenazas en los pacientes. El paciente anémico, el paciente con hemorragia, y el paciente con transfusión. Y tenemos que darnos cuenta de que el manejo de la sangre del paciente es evitar cualquiera de estas tres circunstancias. No nos sirve tener un paciente con una hemoglobina de 7. El mejor paciente es el que no sangra, que tiene una hemoglobina de 15, y que no necesita transfusión. Y tenemos la gestión de la sangre del paciente como una guía. Ahora, ¿cuál es el riesgo más alto? Todo tiene riesgo. Para evitar cualquiera de estas tres entidades, en mi opinión, creo que sería la mejor opción. Así que claramente, después de muchos años, podemos decir que el manejo de la sangre del paciente equivale a la seguridad del paciente, pero tenemos que estar conscientes del hecho de que este es un proceso y que no era muy claro desde el principio, puesto que la seguridad en transfusión estaba regida por el producto. El manejo de la sangre del paciente, la seguridad del paciente, fueron amores olvidados. No se estableció una buena conexión desde el principio y nos tomó algunos años para que la seguridad del paciente se vinculara con el manejo de la sangre del paciente. Pero esta nueva definición del manejo de la sangre del paciente se acopla perfectamente con seguridad del paciente. Compartimos los mismos objetivos, buscando los mejores desenlaces y la mejor calidad. Y el cambio ha sido pasar de seguridad del producto a seguridad del proceso. Si ustedes me preguntan qué es más peligroso, es que la anemia debe evitarse porque es peligrosa y la transfusión es peligrosa y también debe evitarse. El manejo de la sangre del paciente es la herramienta perfecta para lidiar con el problema. Y lo bueno es que aunque ustedes no tengan todas las herramientas en esta caja de herramientas, aunque falte algo, el concepto principal es aplicable globalmente, se puede utilizar en el mundo entero y va a aumentar la calidad del tratamiento del paciente. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de conversar con ustedes sobre estas ideas. Y ahora quedo abierto para preguntas. Muchas gracias, Dr. Jens. Comienzo con esta pregunta para todos. ¿Cuáles son las funciones de las autoridades y las sociedades científicas para implementar y promover una cultura sostenible de gestión de la sangre del paciente? ¿Quién quiere responder? Si me lo permiten, por favor, Dr. Hoffman. Muchas gracias. El tema del día de hoy, bueno, estamos celebrando el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y no es mucho lo que pueden hacer las autorías para influir en la práctica actual, salvo asegurarse que tengamos unas normas de seguridad muy estrictas, anclar la seguridad del paciente, la gestión de la sangre del paciente como parte de la seguridad del paciente, anclar estos conceptos en el marco nacional de seguridad es de enorme importancia. Yo creo que tenemos que devolvernos a las jurisdicciones de los distintos países, los ministerios de salud, la Secretaría de Departamentos de Salud, y explicarles cuál es el papel de la gestión de la sangre del paciente para mejorar la seguridad para la vida del paciente y pedirles que ayuden con el marco jurídico para que la gestión de la sangre del paciente se convierta en una norma de cuidado desde el punto de vista de lo que hace por la seguridad del paciente. ¿Alguien más? Pues si me lo permiten, a mí, en mi opinión, la implementación de la gestión de la sangre del paciente en muchas de las publicaciones se ha demostrado que se necesitan muchos actores comprometidos, se necesitan los legisladores y esto hace que sea dispendioso porque no basta con una sociedad que dé una recomendación para un valor de transfusión y que luego se haga, ¿no? La implementación tiene que empezar en el hospital, en el sitio donde uno trabaja, uno tiene que convencer a todos los actores y todo se facilita si hay apoyo de las sociedades médicas del Estado. Yo creo que en este momento lo tenemos y yo creo que Axel lo confirmará, pero la implementación inicia en el sitio de trabajo donde uno está y uno tiene que ser el motor. Sí, estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Yo solo agregaría que la única manera como los gobiernos pueden generar política, reglamentación y ayudar activamente es trabajando de la mano de las sociedades y de nosotros como anestesiólogos. Nosotros tenemos que insistir una y otra vez y educar a todo el mundo para que todo el mundo reconoza la importancia de participar en estas políticas y programas para que éstos se desarrollen y se pongan en marcha. ¿Alguna otra pregunta? Daniela, por favor. Muchas gracias, si me lo permiten. Estoy convencida de que todo el mundo es importante en la ejecución, cada uno de los médicos, pero también las autoridades y las sociedades nacionales. Yo inicié la implementación de gestión de la sangre del paciente hace más de 10 años y hemos tenido mucho apoyo de las autoridades y los reguladores porque ellos se han dado cuenta que de esta manera disminuye la transfusión sanguínea, es decir, sabiendo que es insuficiente la cantidad de sangre disponible, pero tuvimos el apoyo de la Sociedad Nacional de Anestesia. Todos los anestesiólogos empezaron a pensar en cómo implementar la gestión de la sangre del paciente en sus respectivas instituciones y agregando algo más. Una pregunta que nos hacen es cómo empezar si queremos implementar la gestión de la sangre del paciente en el hospital. Tenemos que buscar aliados. Hay que encontrar el cirujano o una persona en otra especialidad para ver si pueden acoger, si estas personas pueden acoger este concepto de la gestión de la sangre del paciente. Hay que formar un equipo. Entonces encontrar otro Adalid, otros campeones en el hospital y es la forma de tener éxito. Esto no es algo que pueda hacerlo una sola persona. Claro, definitivamente así es. Muchas gracias, Daniela. Pero a ver, si esta es una pregunta complicada, pero importante. En las situaciones donde son escasos los recursos, si uno quisiera iniciar con la gestión de la sangre del paciente, ¿en cuál su población de pacientes se haría el énfasis inicialmente? ¿Cuál se priorizaría? Axel. Yo no diría que debemos sencillamente empezar con una priorización de un subgrupo de pacientes. Yo creo que tiene, a ver, el éxito de un programa de gestión de la sangre del paciente, como ya lo señaló, lo señalaron mis colegas, no es tanto algo que tenga que ver con el punto de partida, con cuál subgrupo de pacientes. Es más cuestión de que en qué institución estamos, si tenemos campeones, si tenemos personas que piensan igual que nosotros, independientemente de que uno sea anestesiólogo o sea cirujano o sea un gestor de seguridad del paciente, uno tiene que encontrar los aliados e identificar las cosas más fáciles de hacer en la institución, lo que se puede hacer con mayor prontitud. Por ejemplo, la población que actualmente es la que está recibiendo el mayor número de transfusiones y empezar a preguntarse si a esta población se le puede ayudar. Yo recuerdo hace años cuando empezamos un programa en Linz con Hans Combert, en el departamento donde trabaja Hans Meyer, fue una época en la que las tasas de transfusión para cirugía, ortopedia, cadera y rodillas primarias era del 80%, entonces era obvio que había que empezar allí. Hoy día están esas tasas en 0 y 2%. Ahora, si uno está en un hospital especializado para cirugía cardíaca, entonces uno, entonces, pues trabaja en ese campo. Y en Beijing, un hospital, un centro de cardiología, establecieron gradualmente, agregaron, iniciaron con el pilar 1 y después agregaron el pilar, no, empezaron con el 2 y luego iniciaron con el 1. Entonces, esto depende de lo que se puede hacer más fácilmente en la institución y los campeones que estén allí para ayudar. Excelente. Ahora, si me permiten, ¿cómo comenzó? A ver, porque también fue una pregunta que vi en el chat, si uno tiene que tratar a todos los pacientes de cirugía mayor o menor. Nosotros empezamos con los pacientes de cirugía mayor o con riesgo de sangrar, tener una pérdida de más de 500 mililitros. Entonces, esa fue la primera población, pero hay que hacer la tarea, ¿no? Uno tiene que saber qué tipos de cirugía se relacionan más con el sangrado en el hospital. Hay que establecer ese primer referente. Ahora nosotros estamos mirando todos los pacientes porque incluso si es una cirugía menor, yo hago cirugía cardíaca, pero enviamos al paciente después a tratamiento y eso me lleva a otra pregunta. Si es ético posponer cirugías por anemia, tener todos los datos, todos los datos que presentaron aquí en el webinar los oradores. Yo creo que no es ético operar pacientes que se encuentren en estado de anemia y esto es aplicable en todas partes del mundo. Hay que tener las guías, una recomendación 1A de la Sociedad de Anestesiología y también de la Sociedad Europea de Cardiología, las guías que dicen por recomendación 1A, diagnosticar al paciente antes de la cirugía, no en el momento de la cirugía para anemia y tratarlos. Entonces, eso es lo ético. Podemos empezar entonces con las preguntas que nos fueron enviadas previamente. ¿Cuándo debe la anemia posponer una cirugía? Bueno, demorar o cancelar una cirugía programada por anemia algunas veces es necesario para garantizar la seguridad del paciente y desenlaces quirúrgicos óptimos. La anemia puede desencadenar, posponer el procedimiento dependiendo de la severidad de la anemia, cómo está la salud global del paciente, si tiene más comorbilidades o cómo son los síntomas de la anemia, si estos son severos, cuál es la causa subyacente, si la causa subyacente se está investigando o ya se conoce, si ya está siendo tratada, el tipo de procedimiento quirúrgico, por supuesto que si se va a tener un procedimiento quirúrgico que va a tener una gran pérdida sanguínea, todo esto deberá tomarse en consideración y en última instancia la decisión de posponer la cirugía se debe hacer en colaboración con el equipo quirúrgico y también hablando con el paciente, hablando sobre los riesgos y beneficios de proceder versus retardar o retrasar el procedimiento. Es una decisión que se toma en conjunto por todo el equipo quirúrgico considerando todos estos factores, pero sí se debe posponer o retrasar si es posible y la cirugía no es urgente, es lo mejor. Quisiera agregar un comentario a lo que acaba de decir María Alejandra. Cuando nosotros hicimos nuestro programa en Western Australia, en Australia Occidental, que sigue siendo el programa más grande de gestión de la sangre del paciente hasta el momento, teníamos más de 635.000 pacientes en cinco años, la tasa de anemia preoperatoria se redujo a 14%. De los datos que presentaron hoy, vimos que variaba entre 25 y 65% dependiendo de la población de pacientes. Nosotros tuvimos una reducción global hasta el 14% y ese 14% de pacientes fueron solamente los casos urgentes y emergentes, mientras que los casos selectivos se redujeron a cero. Así que realmente manejamos la anemia en todos los pacientes selectivos. Y esto demuestra que sí es factible la gestión de la sangre del paciente, incluso en grandes hospitales se puede lograr esa meta. Creo que esto es muy alentador y recomiendo probar los límites y hacer lo mismo en sus instituciones. Por supuesto que sí, doctor. Tengo una pregunta para Jens. ¿Podrías hablarnos sobre el riesgo y los mecanismos detrás de la anemia preoperatoria dilusoria? ¿Cuáles? Bueno, honestamente, en mi opinión, esto sigue siendo uno de los secretos en este campo. Lo que yo quise mostrarles es que el transporte de oxígeno y la oxigenación tisular no es un problema con una hemoglobina de 7, 8 o 6. Estamos muy lejos de un aporte de oxígeno que pueda poner en peligro la oxigenación tisular. Por supuesto, puede haber pacientes que tengan un flujo sanguíneo regional con problemas de reología y esa situación es diferente. Pero para un paciente joven, una hemoglobina de 4 o 5 no debe ser problema. Este es un hallazgo. La anemia de corto plazo se puede sobrevivir fácilmente y no debe ser un problema. Pero por otra parte, tenemos este fenómeno de que incluso una pequeña cantidad de anemia cuando el paciente se somete a cirugía es realmente peligrosa y aumenta la mortalidad. En mi opinión, no está 100% claro si esto se debe a la oxigenación tisular. Yo no creo. Es imposible, literalmente. En mi opinión, creo que todavía tenemos que averiguar si la anemia es un signo de alguna otra patología. Y por otra parte, hay tantos estudios publicados que hicieron ajustes de tantos factores que no es claro. El mecanismo real, donde incluso una anemia leve o moderada durante cirugía es peligrosa para los pacientes, yo no estoy consciente de ellos. Honestamente, tengo que decir que no puedo juzgarlos. Pero en mi opinión, es uno de los grandes secretos de por qué una hemoglobina puede permitir que el paciente sobreviva, mientras que una anemia leve puede ser un factor de riesgo que haga que el paciente muera. Gracias. Esta es nuestra última pregunta para Axel. Axel. ¿Qué estrategias podemos emplear para institucionalizar la gestión de la sangre del paciente en un contexto cultural diverso? ¿Qué estrategia podemos utilizar para institucionalizar la gestión de la sangre del paciente en los diferentes contextos culturales? Para mí es difícil responder esa pregunta. Yo participo en programas, no solamente de Australia y Europa, sino también en América Latina, en Sudamérica, en Asia. Y me doy cuenta de que posiblemente no es tanto el tema cultural. Es más, diría yo, un tema económico. Es un problema de cobertura de salud universal. Y yo siempre digo que si no hay dinero, no hay salud. Entonces, en los países de ingresos más bajos es donde hay más problemas, pero no solamente en gestión de la sangre del paciente, sino en atención a la salud en general. Lo bueno es que en estos países podemos utilizar el argumento económico con más fuerza diciendo que hay un retorno sobre la inversión inmediato cuando en estos países de bajos ingresos empezamos a aplicar la gestión de la sangre del paciente. Mejora la productividad al mejorar el estado de la salud hematológica de los pacientes. No nos estamos enfocando en establecer centros hematológicos porque en algunos pacientes una unidad de sangre equivale a una cuarta parte del ingreso per cápita anual. O sea que son estrategias no viables. Si empezamos a concentrarnos en la administración de hierro, por ejemplo, por una fracción de ese costo y con buenos desenlaces, esos son incentivos. Ese es un factor que tenemos que tener presente dependiendo del país, dependiendo de la situación económica, creo que eso es más importante que los temas culturales. Otro factor, por supuesto, es la epidemiología en algunos países hay anemia por inflamación por enfermedades infecciosas. Tenemos el problema de hemorragia posparto, pero no hay el problema de cirugía ortopédica privada porque no existen esos países. Así que hay que considerar cuál es el problema desde el punto de vista epidemiológico y económico. Y a partir de ello, podemos ofrecer el mejor paquete. Me tengo que ir porque tengo que chequearme para mi vuelo. Ya estoy en el estacionamiento del aeropuerto, así que la mejor de las suertes y lamento tener que retirarme. Muchas gracias. Vamos a cerrar este webinar con algunos comentarios. La gestión de la sangre del paciente nos ofrece la oportunidad de utilizar el tejido del paciente, preservando un papel fundamental en la atención del paciente. El desarrollo de estos programas es una responsabilidad colectiva para todos los profesionales de la salud. Bueno, simplemente quiero expresar mis agradecimientos a todos los profesores por sus perspectivas tan valiosas durante este extraordinario webinar. Hay una gran oportunidad de cambiar la forma en que abordamos este riesgo de la anemia preoperatoria con el potencial de mejorar los desenlaces postoperatorios. Muchísimas gracias a todos. Con placer y desafortunadamente tenemos que detenernos. Pero antes de terminar el webinar, quisiera expresar mis agradecimientos a todos los participantes, a todos los oradores por sus presentaciones magníficas y también a los moderadores Carolina y Freddy y también a la secretaría de WFSA por organizar este webinar. Y veo que tienen otras actividades relacionadas con el manejo de la sangre del paciente y otros temas de interés, pero particularmente hoy que celebramos el Día de Seguridad del Paciente. Quisiera destacar que hay muchas preguntas que se hicieron antes del webinar, están relacionadas con cifras para las transfusiones, etc. Creo que hay una enorme necesidad de recursos y en nuestra página web encontrarán un link a mucha literatura. Tienen allí cientos de bibliografías de literatura, de la literatura más reciente que aborda todas esas preguntas, pero posiblemente será muy bueno tener nuevos recursos. Estamos trabajando, por supuesto, en la gestión de la sangre del paciente en el periodo perioperatorio y tendremos más recursos que ofrecer. Muchísimas gracias por organizar esta reunión y un feliz Día de Seguridad del Paciente. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.